Hola amigos, buenos días, soy Jason. Cuando llegan las magras de Buda, algunos clientes no saben cómo conectar los cables de emergencia y la pantalla en este video. A ver, 12 y 13 para los cables de emergencia. Aquí, para la pantalla, para la pantalla. Ok? Para la pantalla. Para la pantalla.